Me voy a crear mi propio personaje O sea, yo en el armagedón Y vamos a ganarlo A ver, Appearance Gender, Male Soy hombre, perfecto Small, Medium o Large ¿Qué pondrían ustedes? Small, 1170 Si eso es Small, supongo que... ¿Pasa que el Medium es muy grandote o no? Pero bueno, vamos a poner Small Simplemente porque Medium ya es como un monstruo del Mortal Kombat A ver, Heard, Face A ver con qué cara me identifico Pero son todos, tipo... Están mala onda todos Ese sería por Etchi la calavera esta, ¿verdad que sí? La calavera da a Etchi, pero... No me muestro... ¡Uh! Ahí está bastante bien el estuble, ¿eh? La barbita que va No está tan mal, ¿eh? Pero ahora estuble es la que más me... Ok, me parece que la mejor de todas es esta Tipo esta, más o menos... Es la... O sea, la que más me parezco Más que None O None No sé si me puedo poner barba después ¿None dicen ustedes? Bueno, None Vamos a poner None por ahora Espero que me pueda poner después barba o algo así Hay color... Bueno, mis ojos son marrones Así que voy a poner marrón ¿Dónde está el marrón? Marrón, ahí Creo que son así Medio anime parece o no Jair Cualquiera del Totaco, boludo Eh, None None, None None, None No, cualquiera Igual creo que no soy pilado, ¿eh? Aquí voy por los dos Ah, ok, ok Acá es el momento de poner la gorra Ahí va La gorrita Ahora sí, ¿eh? Y el main color blanco, ¿no? Ahí va Gorrita blanca Como siempre Che, pero el blanco no es tan blanco, boludo What the fuck ¿Por qué el blanco no es tan blanco? Y el otro color Blanco Igual es que el blanco no sea tan blanco Es como medio raro el blanco Pero bueno, está bastante bien por ahora Torso Yo creo que una remera lisa blanca Es mi torso Habrá una remera lisa blanca Que en este, boludo Son muy pretenciosas en general Los trajes Mira, boludo Son todos ninjas Una remera blanca quiero, boludo Una camisa La neta parece más o menos la que tengo ahora, ¿no? O sea, si la pondría toda blanca El polo por ahora es la que va más Eh, no está tan mal La t-shirt está No está tan mal Lo único que es como medio musculosa Pero no está tan mal, ¿eh? ¿Cuál va más? ¿El polo o la t-shirt? ¿Qué opinan? O sea, sería esto pero todo La t-shirt, la van gan más Ah, la t-shirt Eh, este está bien No, este está bien No lo he visto Eh, este está bien No, no vi que no tenía Pensé que no tenía mangas, boludo Pero está bien esta Eh, ¿me estoy quedando o no? Estoy quedando A ver Cloth, ¿qué es esto? Ah, los pantalones Y, ah, ¿saben esto? Boludo, miren lo que me traje Yo creo que si me tuviese que generalizar Por así decirlo Me haría así Por lo furro Cualquiera No, me haría así ¿Qué opinan, boludo? Digo, a mí es un pantalón negro Largo Se me generalizo ¿Verdad que sí? Sí, ¿pero esto qué es? Ah, ok, esto no es el pantalón Esto es como el gazoncillo No, no Es, claro, no Esto nada que ver Y guantes no uso Así que no voy a poner guantes Pantalones, a ver Ahora sí Eh, güey, esto es muy estético Este pantalón es re estético, boludo Pero yo creo que Me identifico más capaz con los cargos No sé si con los jeans Eh, güey, estos son Literalmente los que tengo ahora Boludo, what the fuck Es literalmente lo que tengo ahora Soy yo No lo puedo creer Creo que estaba tan bien, eh Bueno, son Simplemente yo Bueno, me voy a poner los baletudos Simplemente porque los tengo ahora A ver Uh, güey, esta está bastante bien Pondría como una Jordan, ¿no? Estas son como unas zapatillas No creo que haya Jordans acá Creo que los más parecidos son esas Converse, boludo Creo que están bastante bien las Converse, eh Creo que las Converse Pero capaz de otro color Tipo unas Converse Blancas Puedo cambiar el color, ¿no? Tipo unas Converse Que sean Blancas O sea, soy yo Es literal mío, boludo ¿Verdad que soy yo? Soy yo, boludo Nose length Ahora sí Soy argentino, boludo Le haría así Pero Creo que así está bien Mouth with No, no tengo una boca La verdad muy ancha en general Creo que así está bien Check bones ¿Qué es eso? ¿Qué significa check bones? Ah, bueno, sí Puede ser que tenga bastantes jachetes Check with Ahí Creo que está bastante bien Shock with No, el mentón no lo tengo tanto Es más bien Regular, digo yo Y age lights Ah, sí Diría que estoy bastante Chino Podría así Eye angle Regular, digo yo también esto Bueno, eh, uh Está quedando bastante bien Se parece bastante prototipo En general A mí, ¿o no? Mi estilo de pelea Fighting style A ver, básicos A ver, ¿yo qué estilo de pelea podría tener? Style name Uh, ¿le tengo que poner yo el nombre? Uh, ¿qué nombre le puedo poner? A mí estilo de pelea Papu Pero, ¿cómo sería un estilo papu? Papu Preset Defensivo Agresivo No, este es cualquiera No, aún es cualquiera Tiene que ser defensivo O agresivo Voy a poner agresivo Por el hecho De los enojos De los típicos Estance Ahora, ¿qué es esto? Judo Ah, no, este es muy pete, eh El judo es muy pete Este también es muy pete No, acá parezco un boludo No, acá un boludazo Este me gusta más el kickboxing Ego, el kickboxing me siento identificado A ver Por ahora el kickboxing es el mejor Este cualquiera Este cualquiera Este un pelotudo Este también un boludazo Esto que, boludo No, esto es cualquiera No, acá Bueno, acá por ir a hacer Por estar dando la computadora Me quedó la espalda Más o menos así, ¿no? Este no está tan mal, eh El muatai en sí me gusta Yo siempre dije Que cuando querían tener Una estilo de pelada Me gustaría muatai Como hace Lee Sin Vieron que Lee Sin Se para tipo así Me encantaría Pelgarme con alguien Y yo pararme así Y caerlo a bife Parándome así Sería épico Estoy entre el kickboxing Y el muatai Por ahí igual el kickboxing Me da más No, pero es Todo muy boludo, eh Tipo, mirá la pose esta Soy un pilotudo No, creo que todos me quedó ¿Qué es esto? Creo que todos me quedó Con el kickboxing, eh Me quedó con el kickboxing Creo que es el que más me copó El más normalito El kickboxing, ahí va A ver, weapon style igual Ah, tengo una weapon, cierto Boludo, a ver Basics ¿Cuál puede ser mi...? Un martillo tendría que tener yo ¿No creen? El martillo del mod El cazatopos Este, el martillo El warhammer Tillo el martillo, literal, eh Eh, no, tillo el martillo Tillo tiene que ser Literalmente tillo el martillo Tillo, le voy a poner Literal, eh Ok, eso es lo especial movie Los extras que son Boys A ver mi voz Hola, hola Large Mal Hola Soy un rata Claro, está Claro, está Soy un rata Soy un rata Esta es tan buena, eh ¿Y esta? Ah, esta es la victoria, a ver No, voy a ver si está bueno Es como un baile Me gusta Me quedo con este, eh Ah, tengo que poner mi nombre Me voy a poner Bananero El slogan Eh Victory slogan La victoria del papu ¡Sala verga! ¡Sala verga! Ah, no entra Ok, no tiene que ser otra No, voy a poner la típica La típica Biography Estre Mer ¿Ya está o no? Don Biography, streamer Eww, está bastante bien, eh Eww, estoy bastante bien Estoy bastante parecido, ¿no? Ya está, amigos Ahora Lo que habría que hacer Es literalmente Ganar el Mortal Kombat, boludo Así que vamos a por el Bananero Algo me veo Enfrentado a Los grandes Eh, boludo La verdad es que se re parece a mí Boludo, soy yo, boludo No lo puedo creer O sea, mírenme, boludo Pero te nerfearon, mana Anda a cagar, hijo de puta Fantasma Fantasma No está Voy a picar mi chamb, boludo No me rompan las bolas Bueno Empezamos, amigos ¡Me lo paso a la primera! Predict Ok ¿Contra quién me toca primero? ¿Y esta quién es? ¿Granny? Cualquiera Bueno, fue bastante fácil, eh Fue bastante fácil Es un horrible problema, boludo ¡Ay, que voy a meter el chavo por el culo, boludo! No voy a ser Corta Corta la hocha ¿Ah, ya terminó? Espera, ¿cómo era para hacer trucos? No me acuerdo No, malísimo No me acuerdo No me acuerdo nada, boludo Es un horrible problema, boludo El rey topo sos vos, boludo Me parece que querías ir permabaneado para siempre ¡Uh, espera, espera! Espera, hablando del rey topo La que podría hacer es literalmente sacar el martillo Corta la hocha El rey topo sos vos, boludo Me parece que querías ir permabaneado para siempre Banelo, por favor Bueno, bastante ¿Cómo hago una fatality acá? No entiendo ¡Ahí va! ¡¿Qué?! ¡No! Eh, cualquiera gana No lo tenía así, eh No, cualquiera Che, yo le juro que no soy así, boludo ¿Quién es este? ¡Alfa! ¡Alfa! Bueno, espera, lo voy a hacer mierda, Alfa Corta, pa Corta, corta ¡Pum! Ah, listo, chao Corta la hocha, pa Bueno ¿No? ¿Cómo que no hizo ni un truco? ¿Cualquiera? Ah, bastante fácil está Lo mato ¡No! ¡Mira esto! ¡A su casa! ¡No, idios! Amigo, estamos en la final Estamos en la final del torneo Mortal Kombat, boludo ¿Seré el nuevo Mortal Kombat? ¿Cómo se le dice al canal del torneo Mortal Kombat? ¿El rey del combate? ¿O cómo es? Amigo, estoy a nada Estoy a nada Bien ¡Están muertos! ¡Están muertos! ¡La venganza del papo! ¿Qué hijo de puta, boludo? ¡La agachada! ¡No, no, no! No puedo perder acá, boludo No puedo perder acá Tengo que ganar Me lo robaron, Carmine ¡Todo! Ha sido de un flow Es victoria este, eh Estoy remunfando, ¿no? No, no voy a... Ah, hay que meter el chau por el culo, boludo No voy a... Dale, lo tengo que ganar, boludo Estoy en la recta final Me lo robaron, Carmine ¡Todo! Lo espironeo ¡Será el orto! ¡Será el orto! ¡Será el orto! ¡Será el orto! Soy el rey del combate, amigos Soy el rey del combate El rey del combate, amigos ¡Oh, yeah! ¡Mira cómo lo gozo! ¡Mira cómo lo gozo! Estuvo tremendo La verdad que... Estoy divertido Me gustaría que haya otro modo de juego Con el que pueda usar mi personaje Porque después que me sentí muy identificado Con mi personaje, boludo ¡Suscríbete al canal!